En este contexto de confundir la importancia de la independencia con la seguridad, pues surgen sentimientos como puede ser la culpa. Y la culpa en el cuidado nunca es buena, nunca es buena porque no nos lleva hacia adelante sino que solo nos hunde. Entonces, este sentimiento de culpa es normal, cuando quiero darle autonomía o quiero darle independencia a la persona y veo que le estoy quitando algo, pues me siento culpable por quitarle. Entonces, esto mismo es algo que pasa con una participante del método Serena, que le ocurrió a una participante del método Serena, que hemos reflexionado mucho al respeto, hemos hecho un trabajo sobre eso, porque siempre estaba ante la duda y el sentimiento de culpa de quitarle a su madre independencia a la vez que estaba viendo que se producían situaciones de inseguridad. En su caso concreto, pues ni siquiera estábamos hablando del coche, sino que estábamos hablando de la bicicleta. Su madre tiene una bicicleta, le gustaba mucho ir al pueblo, hacer algunos recados con la bicicleta, pero ella empezó a percibir que en alguna ocasión se desplazaba en sentido contrario, que en alguna ocasión tardaba más en llegar, y claro, pues ella en el afán de darle independencia a autonomía, pues se sentía bien por este lado, pero por otro lado pues estaba muy preocupada, porque sabía que su madre estaba poniendo en riesgo. Entonces, trabajar este sentimiento de culpa es muy importante, porque realmente no le está quitando autonomía o independencia a su madre, sino que le está dando seguridad.